Hoy vamos a recorrer otra obra de RETAC, en este caso una ampliación en planta alta Una ampliación bastante importante Vamos a tratar de subir acá, me van a dar una mano Vamos a ver que podemos hacer Bueno, hemos logrado subir a esta hermosa obra de ampliación en planta alta Vamos a recorrerla un poco Se ha trabajado correctamente la mampostería Se va levantando la pared, se va tomando la punta Se va lijando Bueno, en cualquier momento van a empezar a llenar algunas columnas Otras ya están encofradas y llenadas En este caso, la vivienda está siendo habitada en la planta baja Y las obras de RETAC, como se puede ver, es una obra muy prolija, muy limpia Lo que hace que se pueda habitar perfectamente sin demasiadas molestias Eso es una de las grandes ventajas, la limpieza, la rapidez de la obra Acá seguramente es un baño Acá podemos ver que se ha trabajado muy prolijo la canalización Para lo que es el agua Acá también vamos a ver que están sacando una ventilación Que viene de la planta baja Se ha canalizado Se ha colocado el caño muy prolijo Se va tomando la junta A medida que se va levantando la mampostería Acá, como podemos ver, está el tanque de agua Que sigue abasteciendo la planta baja Que es lo que decía recién La limpieza de obra, la practicidad, la rapidez Hace que RETAC sea una opción muy interesante A la hora de las ampliaciones en planta alta Cuando las personas siguen habitando la vivienda Se han trabajado muy bien las columnas Han quedado muy al ras Eso va a permitir Eso va a permitir hacer un revestimiento en capa delgada Eso es muy importante porque no se va a picar El hormigón No se va a lastimar la mampostería Y no se va a parar tiempo Acá también Hay otra instalación sanitaria Vamos a ver que se ha trabajado bien prolijo también La canalización Se va tomando las juntas Luego se va lijando Eso es muy importante Bueno, acá podemos ver que Están haciendo también Trabajos de canalización para las instalaciones Como se ve Es súper prolijo con RETAC Ahí podemos ver Limpieza de obra Rapidez, prolijidad Todas cualidades que hacen a que la elección del ladrillo RETAC Sea Una alternativa Interesante A la hora de pensar en construir Es una ampliación importante En planta alta Muchos metros cuadrados Va a ser una casa Que va a ser muy fresca En el verano Y va a ser muy calentita Y a bajo costo En el invierno Hay que tener en cuenta A aislar bien el techo Con buenos productos En este caso Los dinteles Se han hecho de hormigón armado Y están manteniendo una continuidad Que quizás sea el de una viga superior intermedia Acá también Vemos que han hecho Un dintel Que lo han continuado Y lo han hermanado con Las vigas de encadenado Es muy poco el desperdicio que hay Es muy limpia la obra Como se puede ver Y como dije al principio Lo interesante es que la gente Puede seguir habitando En la planta baja Sin ningún tipo de molestias Y va a ser una obra Muchísimo más rápida Y con un Muy poco desperdicio Bueno, este ha sido otro video De otra obra en empleación La vamos a seguir esta obra En las próximas etapas Muchas gracias